¡Hola, Leos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Lucy de Antigua Tarot. Me da mucho gusto de que hayan venido otra vez para visitarme para el mes de abril y aquí tengo su lectura para el mes de abril del 2016. Ok, entonces tenemos, usted tiene tres cartas de espadas. Usted tiene siete de espadas, sota de espadas en el centro que es usted y el caballero de espadas. Ok. No tienes ninguna arcana mayor en tu lectura de este mes, Leo. Pero sí tienen a los pentáculos, dos de pentáculos que está en la entrada de su lectura y luego aquí tenemos el nueve de pentáculos. Ok. Y esos son los pentáculos que ustedes tienen en su lectura. Luego tienen dos cartas de bastos. Tienen una carta lindísima que es el rey de bastos. Y luego abajo tienen el dos de bastos. Ok. Y luego en las copas tienen seis de copas. Y al final de su lectura tiene el haz de copas. Ok, mis queridos Leos. Entonces empecemos con su carta de en medio. Sota de espadas. Sota de espadas. Esta es generalmente, este es usted. O puede ser una persona joven. Una persona que es joven y que usted conoce muy bien. Puede ser un hijo o una hija. ¿Verdad? Joven. O puede ser una energía joven. Una energía que está aprendiendo alguna destreza nueva. Alguien que está aprendiendo una nueva destreza. Ok. Entonces la... El sota de espadas, como ustedes pueden ver, aquí está parado en un terreno muy fértil. Verde. Y aquí esta persona tiene bastante confianza. Ok. Pero puede ser que tenga demasiado confianza. Ok. Puede ser una confianza que tal vez es muy... No le convenga. Porque está prometiendo más de lo que puede cumplir. Entonces mis queridos Leos, si esos son ustedes, esto es lo que esta carta está diciendo y está al centro de su lectura. Ahora recuerden que estas son lecturas generales. Entonces no siempre la información se va a aplicar a todo el mundo. Pero puede ser que algunas cosas resuenen con ustedes. Ok. Ok. Entonces, esta carta está diciendo que sean honestos con ustedes mismos. ¿Verdad? Ah. O que sean honestos también con su... Con una persona importante que esté cerca de usted. Ah. Puede ser su... Su jefe. O su pareja. ¿Verdad? Ah. Pero puede ser que esté relacionado con su jefe. Pero vamos a ver porque puede ser en relación a... A sus relaciones personales. ¿Verdad? O... O sus relaciones emotivas que usted tiene en su vida. Ok. Pero sí está diciendo que... Que asegúrate... Que comprendas qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer. Ok. Hay que asegurarse que uno puede o no puede hacer alguna cosa. No sobre... No sobreprometerse. Ok. No sobre... No sobreprometerse en lo que uno puede hacer o... ¿Verdad? Ser honesto contigo mismo o misma y con las otras personas. ¿Verdad? Que es muy importante encontrar esa... Esa... Honestidad y la verdad como que ser un poco realista con uno mismo. Ok. Ah. También esta persona tal vez puede ser un poco como dijimos al principio. Ah. Puede tener mucha confianza. Más de lo que le conviene y por esa razón. Ah. Puede asumir que lo sabe todo. Entonces si estos son ustedes está diciendo que traten de no... Que no asuman que... que saben todo. ¿Verdad? Que hay que ser un poco humilde. Y... Y también... Ah. Está diciendo que... Que... Que busques consejo con... Con personas que son expertos. Puedes ser expertos en tu carrera. ¿Verdad? Expertos en cómo se manejan las relaciones. Algo así por el estilo. Ok. Voy a bajar esto un poquito más para que... puedan ver la carta bien. Ahí está. Ok. Eso es lo que esta carta está diciendo. Ok. Y esa carta está al centro. En su centro, mis queridos leos. Ahora, su lectura está entrando con el... El dos de pentáculos. Pentáculos. Y esta carta es una carta muy linda. ¿Verdad? Es dos. Ah. Y el dos generalmente puede significar balancear. Y los pentáculos son pues... economía. ¿Verdad? Economía. ¿Verdad? Económico. Moneda. O algo relacionado con el trabajo. Y como ustedes pueden ver ahí... En el fondo hay dos barcos y están en las olas. Entonces como que... Igual aquí, él está balanceando. Pero no está fácil. El balancear de estas dos energías. O estas energías. Que están influyendo. O que están entrando. Entonces, esa es la energía que ustedes tienen al principio de su lectura. Para el mes de abril. Leos. Entonces, es como que... Tal vez tú tienes pensado en hacer algo especial. Algo diferente. Algo importante. Relacionado tal vez... Con tu trabajo. O relacionado con alguna inversión en el... Con el dinero. Y estás como... Chequeando cómo están las aguas. Por decirlo así. ¿Verdad? También puede significar que estás... Haciendo numerosas cosas a la misma vez. Y estás tratando de balancear todas estas cosas que estás haciendo. Y ya sabemos que cuando uno es... Si sos madre... Ese balance es... La danza de la vida. O tal vez si estás en... En la profesión de educación. O en cualquier... Aspecto... De tu trabajo. O carrera en el que estés. Tal vez te estás sintiendo así. Es la energía que está entrando en tu lectura. También está diciendo que... Ok. Entonces, como hay tantas cosas que hay que balancear. Hay tantas cosas que hay que hacer. Que asegúrate que tenés... Tus prioridades en lista. ¿Verdad? Y que estás atendiendo esas cosas primero. Las que son prioridades. Y no te estás perdiendo ahí entre todo... Todas esas... Todas esas cosas que tenés que hacer. También te está diciendo... En relación al dinero. Ok. Que tal vez en relación al dinero... Estás llegando a los límites... De... De lo que se puede gastar. Por ejemplo. ¿Verdad? Y... Que aquí ya... Es como que ya... Ya no más. Un paso más y caes. ¿Verdad? Entonces está como... Como diciendo. ¿Verdad? Mucho cuidado con eso... Para el mes de abril. Mis queridos leos. ¿Ok? Y aún así... Aún así... Porque es dos... Y dos significa balanceado. Verá... La habilidad de balancear... Y también a veces significa escoger... Pero aquí es balancear. Aún así... No estás mal en relación a... A esa energía de... De lo que estás haciendo... A la energía de tu trabajo. ¿Verdad? Pero... Pero no te vas a sobrepasar. ¿Ok? En el trabajo. Porque estás cabal en el precipicio. Cerca del precipicio. Y un paso más y te vas a... ¿Verdad? Te vas a ir de boca. También... También puede significar que sí... Tienes la oportunidad de crecer... De expand... De expander... Digamos... Si tienes un negocio... O de... O de... ¿Verdad? De... Aumentar alguna cosa... Pero que... Que lo planees con mucho cuidado. Eso es lo que te está diciendo. ¿Ok? Y aparte... Es una carta muy linda. Entonces... No se te olvide... Anotar tus prioridades... Y que... Tener cuidado porque podrías estar sobrepasándote... De lo que... De lo que estás haciendo. ¿Ok? Y esa es la energía que te entra. Y la verdad... Que... Tiene un poco de relación con tu... Sota de espada... Porque aquí... Puede ser que te estás sintiendo... Sobre... Con... Sobre confianza... Con más confianza... De lo que... De lo que te conviene... Y por eso... Esta energía que te está entrando... Te está diciendo que... Ah... Tienes muchas cosas que hacer... Estás tratando de balancear un montón de cosas... Porque tal vez... Prometiste más de lo que... Deberías de haber prometido... Tal vez... En el trabajo... En algún proyecto... O con alguien... ¿Verdad? Y... Y ahí está la cosa... ¿Verdad? Ok... Luego tenés... El... Seis de copas... Y esta carta... Aquí está... Mira... Hay cuatro copas aquí abajo... Y después... Hay una copa... Aquí arriba en la mesa... ¿Ves? Ahí... Y después... Ella tiene una copa... Que le está dando a la niña... Entonces... Esto significa... Bonitas memorias del pasado... ¿Verdad? Esto es lo que está acá... Es recordarse el pasado... En los momentos bonitos... Que uno tuvo... Ah... ¿Verdad? En ese sentido... Es muy linda la carta... Pero sí... Tal vez... Pueda ser... Que estés pensando mucho en el pasado... Y... Ah... Como que... Pero en una forma negativa... En el sentido... Ahora... Les digo de una vez... Estas son lecturas generales... Ok... Entonces... Pero esta carta... Lo que dice es que tal vez... Lo estás... Estás pensando en el pasado... En una forma negativa... Como por ejemplo... Como uno... Hay veces que uno dice... Ay... Tan bonito que era... Ay... Tan lindo que era en aquel tiempo... Jamás va a volver a ser así... Oh... Que novio más brutal... El que tuve... Cuando yo vivía en tal y tal lugar... Ay... Yo nunca voy a encontrar a alguien así otra vez... Eso... Eso es... Eso es lo que te está diciendo... Que... Que... Trata de... De estar consciente... Que si... De tus patrones... De cómo... Estás viendo el pasado... Si lo estás viendo así... Que trates de... De... O sea... Que trates de... Que evites eso... Ahora... Si estás... Pensando en el pasado... Como en forma de reflexión... Para... Para aprender algo... Sobre el pasado... Para... Para ayudarte en el presente... Que está bien... Que eso es... Eh... Sí... Que eso es bueno hacerlo... Pero que pases mucho tiempo pensando... Y como que... Ah... Soñando que hay que lindo era... Y que lástima que ames así ahora... Entonces lo que estás haciendo... Es que no estás viviendo... No estás viviendo en el presente... Así que... Deja de estar viendo hacia el pasado... Y esta es tu segunda carta... Y puede ser que... Tenga algo... Ah... Puede ser que tú... Tal vez te estás sintiendo un poco... Mis queridos leos... Tal vez ustedes se están sintiendo un poco... Como eso... Como que sobre trabajados... O algo está pasando que ya... Como que está un poco difícil... Balancear todas las cosas que les está pasando... Y entonces por eso es que... Están pasando... Tal vez están pensando en un tiempo... Cuando la vida no era tan complicada... ¿Verdad? Y eso es lo que tal vez se está diciendo... Pero entonces... Recuerden lo que pasa aquí... No se sobrecarguen de trabajo... Comprendan exactamente bien... Lo que ustedes pueden hacer... Y lo que tal vez no pueden hacer... ¿Verdad? No sean tan sobre confiados... Que asuman que todo lo van a saber... Y todo lo van a poder hacer... ¿Verdad? Sino que hay que... Hacerse uno un poco para atrás... Y pensar bien... ¿Qué es lo que uno puede hacer? Y la verdad... Si quiere uno hacerlo... ¿Verdad? Porque cada responsabilidad... Quita tiempo para hacer cosas... Que uno puede hacer para relajarse... Para tener un hobby... Cosas así... ¿Verdad? Pienso yo... Pues... ¿Verdad? Pero la carta que te sigue... Después de tu... Tu dos de pentáculos... Y tu seis de copas... ¿Verdad? Es... Nueve de pentáculos... Y esta carta... Es una carta formidable... Mis queridos leos... Pero Dios santo mío... Con esa carta... Usted ya tiene pues... Su lectura... Su mes hecho... Es una carta... Buenísima... Es una carta muy positiva... ¿Verdad? Sí... Tal vez acabas de recibir un montón de dinero... O... O tal vez... Alguien... Te acabas de casar... ¿Verdad? O acabas de tener un bebé... Algo bien positivo... Algo que... Esto es... Los pentáculos son... Todo lo que está relacionado con... El mundo material... ¿Verdad? Y tienes nueve... Tienes nueve pentáculos... Y los máximos son diez... Entonces... Estás... Estás muy bien... O sea... Que eso es lo que... Eso es lo que esta carta significa... ¿Verdad? Tal vez... O tal vez algo así te va a pasar... Pero está coronándote en tu lectura... ¿Verdad? O sea... Que es lo que... Pienso yo... Que es lo que... Las energías que están entrando... Porque ya... Están ahí... O están por entrar... A tu vida... ¿Verdad? También puede ser que te van a dar una promoción... En el trabajo... O que las cosas van a ir mejor en el trabajo... Vas a recibir reconocimiento en el trabajo... ¿Verdad? O vas a recibir algún reconocimiento... ¿Verdad? No más preocupaciones... No más deudas... Es muy bonita carta... Una carta muy... Muy positiva... Me gustaría saber... Si es cierto... ¿Verdad? Que linda... Eso sí... También puede implicar... Más responsabilidad en tu trabajo... Yo creo que eso es lo que más significa... Yo tiendo a ser un poco más realista... ¿Verdad? Y me hace sentir... Porque... Todo lo que está pasando aquí... Con tu... Con eso de que estás tomando demasiado... Y te está costando balancear... Muchas responsabilidades... Y te está costando balancearlas... Y aquí que... Hay veces que... Sobre confianza... Y resulta en comprometerse más de lo necesario... Etcétera... ¿Verdad? Y como que la vida está un poco complicada... Y entonces está uno pensando en el... En el pasado... Cuando la vida era más simple... ¿Verdad? Más inocente... Por ahí... Por el estilo... ¿Verdad? Entonces yo... Yo sí pienso que está relacionado al trabajo... ¿Verdad? Entonces sí... Puede ser que... Porque es el nueve pentáculos... Y o sea... Aquí en esta carta hay confianza... Pero ya es una confianza... No es una sobre confianza inmadura... Sino que es una confianza madura... ¿Verdad? Tal vez esta persona es alguien que usted conoce... Que lo podría aconsejar... ¿Verdad? ¿Verdad? Pero... Confianza... Reconocimiento... Independientemente... Bien... Económicamente... ¿Verdad? Esto es lo que esta carta representa... ¿Ok? Entonces yo pienso que tal vez ustedes... Económicamente... Tal vez sí están bien... ¿Verdad? Porque incluso en esta... Dos de pentáculos... Están balanceando... Pero... Pero es dos... Entonces... Lo están balanceando... Está un poco difícil... Pero están bien... Van a estar bien... ¿Verdad? Y si tal vez... Se enfocan más en el futuro... Y no tener mucha confianza... No sobre confiar... ¿Verdad? En uno mismo... Y pensar que uno lo sabe todo... ¿Verdad? Y que... Entonces sí... Y buscar tal vez consejo... Porque te salió... El rey de bastos... ¿Verdad? Entonces aquí está el rey de bastos... Luego... Tienes también... En la segunda... Columna de tu lectura... Tienes el... El siete de espadas... Ahí está el siete de espadas... Este pobre hombre... Ahí está cargando cinco espadas... Y luego se está... Y las otras dos... Las está dejando ahí... Es como que también... O sea que... Está debajo de tu... Dos de pentáculos... ¿Ves? Entonces puede ser que aquí hay tanto que hacer... Y aquí estás tratando de... Cargar con todo eso... Las ideas... ¿Verdad? La comunicación... Que tal vez estás... Porque las espadas son comunicación... Tal vez te estás comunicando con demasiada gente... Ya no... Y con otras dos... Pues ya no... O sea... Ya no tengo tiempo a comunicarme con todo el mundo... O algo así por el estilo... Tal vez... ¿Verdad? Entonces... Pero lo que sí está diciendo esta carta... Mis queridos leos... Es que... Se fijen en sus acciones... Fíjense en... Las acciones que están tomando... ¿Verdad? Que se fijen... Las chequeen... Asegúrate que sabes lo que estás haciendo... ¿Ok? Es importante que seas... Muy claro... Con tus intenciones... O sea... Ahí se va la comunicación... ¿Ok? También está diciendo que... Es hora de ser un poco discreto... Y que seas un poco sutil... En tu forma de comunicar... En tu forma de moverte... En tus acciones... ¿Ok? Hay que hacer un poco discreto... ¿Verdad? Un poco sutil... Así más suave... Con más cuidado... ¿Verdad? En lo que estás comunicándote... Vamos a ver... También... En la discreción... O sea... No andar contándole a todo el mundo... De tus cosas privadas... De tus negocios... O de tu trabajo... Pero hay ciertas cosas... Que ahorita te conviene... Mantener... Privado... ¿Verdad? Y también... Te está diciendo que tengas... Que estés muy consciente... ¿Verdad? De lo que está pasando a tu alrededor... ¿Ok? Que estés muy consciente... De lo que está pasando... O sea... No andes contándolo todo... Y... Estar consciente... De lo que está pasando alrededor... ¿Ok? Y si quieres mantener algo... Un secreto... Si quieres mantener un secreto... Asegúrate... Asegúrate que se mantenga así... ¿Verdad? Porque esta carta... Es... Secretos... Ah... También es... Ah... Alguien que está... No te está contando a ti... Todo lo que... Todo lo que deberían de contarte... O sea... ¿Verdad? Ah... O alguien que está tratando... De hacer algo que no es... Que no es bueno... Entonces... Por eso te están diciendo que... Eh... Eh... Estar... Esté consciente... Estar consciente... Que estés consciente... De lo que está pasando a tu alrededor... Esté discreto... ¿Ok? Ah... Puede hacer que alguien te confíe a algo... ¿Verdad? Ah... Y... Ah... Y que no... Y no digas... No lo... No lo repitas... ¿Verdad? Tranquilos... Y eso es muy buen consejo... Y eso es lo que está entrando antes... O sea... Está en la segunda fila... O sea... Aquí está... El sota de espadas... Esta energía joven... Que tiene demasiada confianza en sí mismo... Espadas... Comunicación... Y luego tener siete de espadas... Otra vez la comunicación... ¿Ok? Entonces... Aunque tú estás tratando de manejar muchas cosas... Y tal vez te sentís un poco... Agobiado... Con todas estas cosas que estás haciendo... Y la verdad que no... No son cosas que tengan... Que estén relacionadas con... Con dinero... Porque estás bien... Es más probable que estés relacionado con trabajo... Con algún proyecto que tú estás haciendo... Puede ser un negocio... ¿Verdad? Pero te están diciendo que... La comunicación... Mucho cuidado con tu... Forma de comunicar... Porque también... Aquí... Abajo en la tercera... En la tercera columna... Tienes el... El rey de espadas... Que diga el caballero de espadas... Y vamos a hablar de esta energía... Les voy a decir... Sinceramente... A mí me gusta mucho la energía de las espadas... ¿Verdad? Porque la comunicación... Lo es todo... ¿Verdad? La comunicación... Con tu... Buena... Con tu comunicación... Tú formas... Buenas bases... ¿Verdad? Buscando consejo... Y comunicarse con alguien... Tú logras... Esa es tu otra carta... Que vamos a hablar de esta... Que de ella... Uno... Puede tomar mejores decisiones... A través de la comunicación... Y también uno puede desarrollar... Mejores relaciones... Si tienes la habilidad... De una buena comunicación... Entonces... A mí me gustan mucho las espadas... Y ahí tenés tú... Tres cartas de espadas... Mis queridos Leos... ¡Qué alegre! A practicar esa comunicación... ¿Verdad? Ok... Luego tienen el rey de bastos... Ay... El rey de bastos... Él es el rey... Ok... Los bastos son acciones... Que hacemos todos los días... Para lograr... Nuestros... Nuestras metas... Nuestros sueños... De lo que queremos adquirir... En la vida... ¿Verdad? Y no necesariamente... Es un logro monetario... Pero... Son ideas... Que uno tiene... De logros que uno quiere... Puede ser educación... Un montón de... Casarse... Y tener hijos... Tener una familia... Bueno... Lo que sea... Y este es el rey... O sea... Que él tiene el dominio supremo... De esta... De esta habilidad... Habilidad de tomar acciones... Él es una persona mayor... Que probablemente... Está cerca de ti... En el cual... En el cual... Tú puedes buscar consejo... ¿Verdad? Tú puedes buscar consejos... ¿Verdad? Aquí... Que con esta carta del... El nueve de pentáculos... ¿Verdad? Que aunque sí es una carta de buena suerte... ¿Recuerdan? ¿Verdad? Y donde sí te está diciendo que... Que tú puedes... ¿Verdad? Probablemente comprar una casa... Si quieres... Pero que sí vas a tener más responsabilidades... En el trabajo... Y luego había otra carta... Cuando decía que hay que tener más discreción... Cuidar las palabras... ¿Verdad? Con tu... Con tu siete de... De espadas... ¿Verdad? Y... El siete de espadas... Y el rey de bastos... ¿Cómo es la cosa? Primero está... Primero está el siete de espadas... Perdón... El siete de espadas... Después está... Tu... Centro... Sota de bastos... Y después está... El rey... ¿Verdad? El rey... El rey aquí... Ahí está... Yo lo estoy viendo al revés de mi pantalla... Pero así está la cosa... ¿Verdad? Entonces... Fíjate... Estás rodeado... De estos consejos... ¿Verdad? Discreción... Ver cómo te comunicas... Y luego tenés a esta persona... Que es... El supremo... En comportamientos... ¿Verdad? Acciones... Entonces... Tal vez... Esta es una persona... Por la cual tú puedes buscar... Con... Consejos... Pero esta es la energía de fuego... Porque los bastos son fuego... Porque son... Acción... Entonces... Ah... Es... Determinación... Es una carta muy... Muy positiva... Es una... Una buena carta... Es como una... 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 Una señal... Positiva... De amor... Ok... Empezar a hacer... Cosas que jamás pensaste... Que podías hacer... ¿Verdad? Ah... Embarcar en esos... Nuevos proyectos... O... Por ejemplo... Aprender a... Aprender la buena comunicación... ¿Verdad? Que eso... Hay veces uno dice... Pero es que así hablo yo... ¿Qué quieren que haga? ¿Verdad? Y luego uno se empieza... A dar cuenta... Oh... Ok... Yo creo que tal vez... Si puedo hacer eso... Debería de hacer eso... ¿Verdad? Te los digo porque a mí me ha pasado... ¿Verdad? Yo soy una... Una mujer de... De muchas palabras... Entonces... He tenido que aprender a... A controlar mis palabras un poco... ¿Verdad? Entonces... Ah... Así está la cosa... Mariposa... Entonces... Este rey... Así está el rey... ¿Verdad? Empezar a hacer cosas... Que jamás sabías... Pensaste que ibas a hacer... ¿Verdad? Entonces... Y interesante... Porque... Cabalito... Después del rey... Ah... Te está entrando tu... Tu caballero de espada... A salvar el día... Sí... Caballero de... O caballera... ¿Verdad? Pero esta es una energía... Súper rápido... Y... Ah... Eh... Bueno... Mira cómo va... Con tanta gana... ¿Verdad? Y aquí le ponen caballo... Porque... Bueno... Sabemos que el caballo es el animal... Pero el joven que está en el caballo es un caballero... Lo que pasa es que yo creo que... A la compañía que hace estas cartas... No le escupo la palabra caballero... Entonces pusieron caballo... Pero nosotros sabemos que es caballero... ¿Verdad? Y es el caballero de... De espada... Entonces esto significa que algo va a... Entrar rápido a este mes... Así... Rápido... Inesperado... Puede ser una cosa... O puede ser alguien... ¿Verdad? Así... Puff... De repente... Y va a ser rápido... Puede ser un viaje... También que te salga un viaje así... Inesperado... O puede ser alguien que tú has estado... Esperando... Tal vez un amor... ¿Verdad? O alguien que conoces... Y que lo has estado esperando... O la has estado esperando... Y que ya tienes rato de estar esperando... ¿Verdad? Entonces... Esta carta te está diciendo que... No... Que no te rindes... Que va a llegar... ¿Ok? Es una carta muy linda... Y es de espadas... ¿Verdad? Es una comunicación rápida... Tal vez te llegue un correo electrónico... O una llamada telefónica... O un texto... ¿Verdad? Va a ser rápido... ¿Ok? Mis queridos Leos... Que curiosa... Me da mucha curiosidad... Para saber... Que es lo que les está llegando... A ver... El chisme... Si... ¿Verdad? Ok... Luego tenemos... El dos de bastos... Y el dos... El dos es muy lindo... Porque el dos... Si tienes dos dos... ¿Verdad? Tienes el dos de pentáculos... Y el dos de... De... De bastos... ¿Verdad? Y los dos... Significan... Bueno... Aquí... Con el... Con este... Es obvio que aquí... Él está balanceando... Y ponemos las olas atrás... Que están un poco... ¿Verdad? Que esos barcos... No sé... Ya siento que alguien... ¿Verdad? Sale volando de un barco... Y cae en el agua... De tan inestable... Que está el agua ahí... ¿Verdad? O sea... Que es un poco... De inestabilidad... Porque... Los dos... Generalmente... Significan que tienes opciones... Generalmente... Dos opciones... Y... Tienes que decidir... ¿Cuál opción vas a tomar? O... Tal vez decidís embarcarte en las dos... Y ver cuál es mejor... Probar un poquito las dos... Y ver qué es lo mejor... Porque aquí... Él está bien... Esta persona... Es una persona que... Que ya... Va... Pues bien en su carrera... Está bien vestido... Está... Estabilidad económica... Todo muy bien... ¿Verdad? Pero aún así... Él está viendo... Hacia... Hacia el puerto... Por decirlo así... ¿Verdad? Hacia el puerto de San José... Que queda en Guatemala... ¿Verdad? Y ahí... Él está viendo... El fruto de su trabajo... Y... Aquí... Ves que él tiene un... Está deteniendo un globo... En su... Mano derecha... Y... Entonces... Eso... Es como que él está... Viendo todo lo que... Él ha logrado... Hasta este punto... Y ahí... Más allá... Mira el fruto... Y aquí está viendo... Todo lo que tuvo que hacer... Para... Que ese... Eso que está en la distancia... Que él puede ver... Que está entrando... ¿Verdad? Está llegando... Tal vez lo que has estado esperando... Por un montón de tiempo... Al fin va a llegar... El fruto de tu trabajo... Tal vez... Leo... ¿Verdad? Puede ser... Es una carta muy linda esta... ¿Verdad? Entonces... Los... Eh... O sea que... Esto puede significar... El balancear... De los... De las... Lo que queremos... Y lo que necesitamos... Porque aparte... Es querer una cosa... Y luego... Realmente la necesito... Entonces... Como... Otra vez... Prioridades... ¿Verdad? Leo... Esas prioridades... Que uno tiene que hacer... ¿Verdad? Entonces... Eso es lo que esta carta... Te está diciendo... A... Poner más atención... En las necesidades... De las otras personas... No ser uno tan tacaño... ¿Verdad? Tratar de... Verdad... De ver... Ok... ¿Qué es lo que le está pasando a esta persona? A mi mamá... O a mis hijos... O a mi jefe... ¿Verdad? Puede ser cualquiera... Que esté cerca de ti... Que no... No hay que juzgar... Las personas que... A las personas... Solo por la forma... Por la apariencia... Por sus apariencias... Esa es otra cosa... Que sale en esta carta... ¿Verdad? Y... Dale a la gente... Un chance... ¿Verdad? O sea... Darles la oportunidad... De... De... De expresarse... Para conocerlos... Yo... Muchas veces... Asumimos que alguien... Es de una forma... Solo por la... Por la apariencia... ¿Verdad? Entonces... Es un buen consejo... Está diciendo que no hagas eso... Y puede ser que lo que te está entrando bien rápido... ¿Verdad? Lo que te... Tu el fruto... Hay alguien ahí... Tal vez... Que... Que está... Tal vez... ¿Verdad? Que tal vez tienes que seguir este consejo... ¿Ok? Yo no sé... Pienso tal vez... ¿Verdad? Recuerden que yo solo soy la tramitadora... La mensajera... ¿Verdad? Yo tiro las cartas y trato de interpretarlas... Conforme yo las voy viendo... ¿Verdad? Pero... Ahí son ustedes los que deciden... ¿Qué es lo que... Es... Resuena... Verídico para ustedes... Y el final tiene una... Carta lindísima... As de copas... Y las copas son emociones... Y aquí tenemos un balance... Porque agua es... La emoción... El instinto... Y... Y... Y el as... Aquí hay un extremo balance... Es una muy buena carta... De muy buena suerte... Tienes varias cartas de buena suerte... Leo... En la verdad... Que tenés tu nueve de... Pentáculos... Luego tenés al rey de bastos... Y luego tenés... Tenés tres cartas de buena suerte... Y luego tenés las de copas... Pero es que no puede ser... Mira... Tenés... Tenés... Buena suerte en las... Estas tres áreas... ¿Verdad? A... Dinero... Trabajo... Trabajo que diga... Y... Emociones... ¿Verdad? A... Satisfacción emocional... A... Una vida linda emocional... Cosas lindas emocionales... Esta es la... Esta es una carta de buena suerte... Nuevos principios... Nuevas amistades... ¿Verdad? De repente... Fíjate que lindo... Tienes el caballero de espadas... Que te va a entrar un mensaje... Rapidito... ¿Verdad? Luego te dicen aquí... Que... Ok... Ahora ya va a venir... El fruto de tu labor... Tal vez... Algo va a venir... ¿Verdad? Y que no juzgues... Y de repente... Va a ser... Alguien... Una persona muy linda... Que tal vez... Conocías en el pasado... Y... Pensabas que esta persona era así... Ya está... Ya está... Y ahora... Le das otra... O sea... Le das la oportunidad... Sin juzgar... Y... Wow... Que persona más linda... Y tienes una nueva amistad... Que lindo... ¿Verdad? Mejor no... Mejor no canta el gallo... Mis queridos leos... ¿Verdad? De plano... Entonces... Está muy bonita tu... Tu lectura... El final de tu lectura... Me encanta... También... Como que vas a... Vas a... Tener tu confianza otra vez... Porque... Si... Buscaste el consejo... De una persona mayor... Porque no te estabas sintiendo muy bien... Estabas un poco... Súper agobiado... ¿Verdad? Súper agobiado... Porque viniste... Veniste... Y tomas... Tomas de más de lo que podías... Comer... ¿Verdad? Y entonces... Estaba costando balancear toda esa energía... Y ya no sabías que llevarte... Y que no llevarte... Y... Ok... Aprender a... A... A comunicar bien... Lo que es... Lo que necesitas... Y luego... A... Aquí... ¿Verdad? Que vas a recuperar tu confianza... Que vas a recibir reconocimiento... Y te está diciendo que te expreses... Exprésate... ¿Verdad? Expresa tus sentimientos... ¿Verdad? Lo que estás sintiendo... Miren... Disculpe... Pero yo no... Yo no puedo hacer eso... Yo no quiero hacer eso... ¿Verdad? Hay veces que da pena decirlo... Pero... Tenemos que decirlo... En términos de amor... Vas a encontrar... A... Eh... Una... Una persona... Emocionalmente... Satisfactoria... Para ti... Supuestamente... Ojalá... Dios... ¿Verdad? Hay que ser sincero... Y hay que comportarse... Como que... Te importa... Con cariño... ¿Verdad? Eso es lo que te está también diciendo... Ser sincero... Encontrar tu amor... En tu trabajo... Y en tus relaciones... Que lindo... ¿Verdad? Más bonito no canta el gallo... De verdad... O sea que estás entrando el mes... Con esto... Confusión... Balanceando... Que no sé qué... Ay... Que voy a... Y poder salir el mes con esto... Con esta energía... Mis queridos Leos... Entonces... Mis queridos Leos... Así está la cosa mariposa... Espero que les haya gustado... Su lectura... ¿Verdad? Que tengan un mes divino... A la par de esas personas familiares... Que... Que los hacen feliz... ¿Verdad? Que la pasen muy contentos... Que la pasen muy contentos... Llenos de paz... Y amor... Y... Hasta el próximo mes de mayo... Chaocito pues... Chaocito pues... Chaocito pues...